Muy buenos días, buenos días República Dominicana, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva y presente edición de su espacio Mañana Deportiva por esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos en la versión de este día 4, jueves 4 de abril ya, ¿verdad? Abril, wow. Jueves 4 de abril, esto es Mañana Deportiva, el tren deportivo que no se detiene rumbo a 16 años de labor ininterrumpida. Un fuerte abrazo para todos, deseándoles a todos y a todas un feliz día jueves con la anuencia, con la gracia siempre de nuestro creador, Dios Todopoderoso, que siempre nos concede esta dicha de estar aquí trabajando para todos ustedes, el mejor público sobre la faz del universo. Alexis Rojas está en los controles, la leyenda viviente, el hombre de la R, señor Dilcio Matanza Matos en las cámaras, Eliezer González, Jansen Pujol, Framel Hernández, David Terrero y un servidor Satosky Terrero en la edición de este día del tren deportivo o del tren mañanero que no se detiene. David Terrero, muy buenos días. Buenos días, señor Satosky Terrero, buenos días a toda la República Dominicana, Alexis Rojas, buenos días para, de verdad, bendiciones. Y aquí estamos en esta antesala del fin de semana, aquí estamos pues para hablar durante dos horas de 7 a 9 de la mañana de todo cuanto estuvo aconteciendo el día de ayer en el ámbito deportivo. Así es que, como siempre instamos, no se desconecte porque hoy tenemos un programa súper interesante, muchas grandes ligas, el baloncesto de la NBA se puso más interesante aún, sobre todo en la conferencia oeste. Anoche, muchas cosas, muchas cosas, hay el fútbol B, que está dando pasos en las direcciones correctas, un jugador bastante importante, sobre todo juega en España, ya le dio el sí a la selección dominicana de mayores de fútbol, así es que muchas cosas interesantes, señor Satosky. A Quiñones que nos llame más adelante y que amplíe un poquito esta información con más detalles que seguro sabemos que él tiene, tomando en cuenta que se trata de un seguidor muy cercano del fútbol dominicano. Y nada, como de costumbre estamos acá, gracias a Dios por ello. Y de inmediato nosotros saludamos a toda la gente que está en vivo a través de la magia del internet, específicamente a través de la plataforma de YouTube. Lo está haciendo Ambioristatis, que está en sintonía, María Averas, Angie Carmona también, me imagino que Angie es una dama, ¿no? Sí. Sí, porque ese es un nombre medio genérico. Roberto Rivera también está en sintonía, Miguel Ángel Guarda Ramos, que siempre está en sintonía con Mañana Deportiva, y el señor Astacio, que también no se pierde por esa vía el programa Mañana Deportiva. Como de costumbre, comenzando la mañana, 7 y 5 de la mañana, una recomendación muy, pero muy importante para todos ustedes, y es que sencillamente para trabajar primero hay que desayunar. Correctamente, correctamente. Hay que levantarse y dar un swing por los 415 tempranito. ¿Dónde usted lo puede hacer? Nada más y nada menos que en nuestras sucursales de Wendy's. Para tener un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's. ¿Qué contiene ese nuevo croissant de Wendy's? Bueno, bacon, salchicha o jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Además de eso, está el crispy panko fish, están las tostadas francesas, es decir, usted tiene ahí diversas opciones para usted elegir. Usted dice, bueno, que me voy hoy con las tostadas francesas, me voy hoy con el crispy panko, me voy hoy con el... Claro, claro, hay diversas opciones ahí para que usted pueda lamerse los dedos de tanto sabor tempranito. De 7 a 10.30 de la mañana, pues estamos de lunes a viernes y ya los sábados y domingos estamos de 7 a 11 de la mañana. Bueno, entonces en el baloncesto de la NBA veo ahí que los Celtics de Boston clincharon ya, aseguraron su puesto. No que aseguraron, sino que ganaron su división y lo hacen con el mejor récord. Es decir, clincharon con el mejor récord, aparentemente nadie como que le va a sobrepasar en lo que queda de temporada. Perdóname, ellos ganaron la conferencia. Sí, la conferencia clincharon ya, es decir, que nadie le va a ganar. Clincharon en su conferencia, no en su división, sino en la conferencia este, con el mejor récord, evidentemente, de la temporada regular 2023-2024. Entre otras informaciones de la NBA, Kevin Booker y Kevin Durant se combinaron para anotar 72 puntos ayer en la victoria sobre los caballeros de Cleveland. Y, pues, los Timberwolves de Minnesota le dieron una paliza, la pela más amplia que han recibido los Raptores de Toronto en su historia, 135 por 85. Si nos vamos a las grandes ligas, muchos cuadrangulares, la sacó Tani, la sacó dos veces Jordan Álvarez, una vez más le dan paupao a Toronto. De hecho, Jordan Álvarez se fue de 4-4 en el día de ayer y hay que darle seguimiento a este mastodonte que sabemos que puede estar entre los líderes de cuadrangulares en las grandes ligas. La sacó Jorge Soler, su segundo de la temporada, la sacó José Altuve, su tercero. Muchos cuadrangulares. Jeremy Peña la sacó su segundo, está metido en una muy buena racha en el campo corto dominicano. Carl Schwerber conectó su segundo. Lo de Álvarez fueron dos. Dos cuadrangulares, no mencioné. Yo lo mencioné dos y se fue de 4-4. El venezolano Michael García va con muy buen ritmo, gran ritmo para los Reales de Kansas City. Conectó su tercero, el buen amigo de los yanquistas, Joey Gallo, conectó su primero ayer. Y Alex Verdugo se convirtió en un verdugo para los Diamantes de Arizona ayer porque en la baja de la décima entrada conectó su primer cuadrangular para los Yankees de Nueva York. Le dio la ventaja en ese momento y posteriormente los muros del Bronx ahí terminaron ganando ese partido con una jugada bastante rara para el momento. Porque los Yankees de Nueva York anotan la carrera de la ventaja gracias a un Volk que llamó Juan Soto. Que a propósito se vio ya finalizada la racha de... ¿Cómo así que llamó Juan Soto? Sí, porque Juan Soto estaba bateando y el lanzador hizo un movimiento irregular. O sea que lo vio primero que el árbitro. Sí, claro. Él quiso madrugarlo. O sea, el tiempo prudente del lanzador, o sea, la parada, no la hizo. Y Juan Soto dijo, no, espérate, este tipo me pichó muy rápido. Le cantaron el Volk y ahí los Yankees de Nueva York se fueron arriba. Así es que el martes la sacó un palo, señores, que me recordó a mí... Soto que se fue de 5-0. Sí, no se pasó. Él vio cortada ya su racha envasándose. Nosotros le estábamos dando seguimiento a esas rachas. Se quedó en 39, por ahí. No, 40 y algo. 40 y pico. Sí, 40 y pico. 40 y pico llegando a las bases. 40 y pico corto. Voy a buscar el dato exacto, pero fue un 40 y alguaron. George conectó su primer cuadrangular. Martek también conectó su primero. Jackson Shurio, el novato de los cerveceros de Milwaukee, también se fue para la calle. Y Corey Seager, ya para finalizar este resumen de los cuadrangulares, conectó su primero. Rice Hoskins, el buen amigo de los metros de Nueva York, conectó su segundo. El hombre del lío, del pelotazo. Mira, hablando de Juan Soto, veo en la prensa estadounidense reportes de que es definitivo ya. Que Juan Soto va a ir a la agencia libre. Eso se ha dicho. Los yanquis incluso lo han dicho. Y los yanquis en algún momento, si no era para tirar una cortina de humo, dijeron en su momento que es Juan Andón. Uno y ya. Correcto. Es decir, que es básicamente una renta de un año que ellos definitivamente no iban a pujar con el tema del salario de Juan Soto. Porque es que esa nómina estaba completamente abultada. Y no pueden, no es que no quieran, es que no pueden. Tendrían que hacer arreglos profundos, extremos, a esa nómina para entonces luego ir a pujar por Soto. Y el reporte que veo en la prensa estadounidense es que aparentemente Juan Soto, la parcela de Juan Soto, que va definitivamente a la agencia libre, quiere un contrato tipo Shohei Otani. Eso es lo que está en sus ojos. Precisamente dijo una fuente a Brittany Giroli, que es un insider, que es un escritor senior de Athletic. Ese portal tan importante que da informaciones siempre de primera mano. Un contrato tipo Otani, por la durabilidad del contrato, o por las condiciones del contrato, llámese dinero diferido. No, habría que profundizar en el reporte, pero sí está en eso. Porque el contrato tipo Otani es quizá los 700 millones, por ejemplo. Claro, me imagino que en el dinero, en el dinero, porque dime tú, yo no hago nada con diferido, ni nada por el estilo. Aunque le convendría a ambas partes, llámese Yankees de Nueva York y Juan Soto, si se llega a un acuerdo tipo Otani. Porque la nómina de los Yankees de Nueva York no es un secreto para nadie que está entre las más caras de grandes ligas. Y si ellos pueden llegar a esa clase de acuerdos, es como, págame después. Yo quiero jugar aquí, tú me vas a pagar después, me vas a pagar como quieras. Y voy a alivianarte un poco la carga de cara a la agencia libre del próximo año. O sea que, si se llega a ese acuerdo, para mí sería un ganar-ganar. Sí, recuerden que, como bien apunta David, a Otani le van a dar un dinero diferido por año, 68 millones de dólares. Su salario promedio anual, que eso es a lo que aspira Soto, pues, a los efectos del cálculo de la nómina del impuesto sobre el saldo competitivo, asciende a 46 millones, según los contratos de béisbol de Corp, que es un portal donde usted puede ver todos los contratos, y quién va a la agencia libre, cuánto está ganando cada quien, se llama Cool Contract. Y es un portal muy, muy interesante. Me imagino que ellos están hablando del averaje de promedio anual o el averaje anual de valor, que es como se llama en inglés el AAB, B de vaca. Me imagino que por ahí es que ellos están mirando. Pero me gustaría, sí, un contrato tipo Tani, dinero diferido, y que Soto pueda ser un yankee por mucho tiempo. ¿Un yankee? Un yankee, claro. Pueda por mucho tiempo, quiero decir que es un yankee. Pero no es con los yankee. Soto. O sea, la firma no es con los yankee. ¿Cómo así? La de Soto, no, yo estoy hablando que él pueda firmar una extensión de contrato y pueda ser un yankee por mucho tiempo. Ah, una extensión, pero que no estamos hablando de extensión. No una extensión, un nuevo contrato. Estamos hablando de que él se va a la agencia libre, el que le ofrezca el dinero. Correcto. Y hablamos bien, lo hemos dicho ya en par de ocasiones, de hecho lo dije cuando el amigo llamó, el de los 750 millones, que habló de que si ganan una serie mundial, le dan 750 millones por 15 años, porque habló, ¿verdad?, a 50 por año y nosotros acá le refrescamos la idea de que no necesariamente una serie mundial tenga ese peso porque si la nómina está comprometida, si la nómina está ocupada, abultada, sencillamente no hay para nadie. Eso es lógico a menos que ellos hagan cambios profundos en esa nómina y no creo que ellos vayan a salir de esos contratos pesados que ellos tienen para complacer a una figura como un oso. Bueno, de que ellos quisieran salir, por ejemplo, de Giancarlo Stanton, quisieran salir. El tema es quién se va a comer. Nadie se toma ese contrato tan tóxico como el de Stanton. Sí, y por nómina, se le puede dar la gracia a Dios si se quiere, en ese sentido, que no es igual que NBA, que tú tienes un tope salarial, que si te pasa de tanto vas a pagar tanto de impuesto, un dólar por cada dólar que te exceda, tú se lo vas a pagar a los demás equipos y demás. Son cosas diferentes que los Yankees pudiesen arriesgarse. Ahora, tomando como referencia las últimas firmas de clientes de Scott Boras, han sido contratos de poca durabilidad. O sea, todos, los Blake Snell, todos esos contratos fueron de dos, tres temporadas, aunque con un buen dinero, pero fueron de pocas temporadas. Hay que ver si Juan Soto decide irse por un David Ortiz, por una mentalidad David Ortiz, irse dos años, dos años, dos años, ganando el mazo, o va a firmar un nuevo contrato multianual. O sea, hay que ver cuál será la mentalidad. O sea, que no necesariamente uno le puede dar el mismo tratamiento al tema del valor de los lanzadores con los jugadores de posición. No, pero fueron muchos. Casi a todos los clientes de Boras le trataron igual. Es que tiene que ser muy caballete para firmar así como un contrato a largo plazo o que se le proyecte un gran futuro. Pero no es fácil, especialmente porque con un lanzador tú lo que aspiras es que te... No temporada y te resuelvan. No, sino que una temporada te ponche por lo menos 180, ¿verdad? Un caballete, 180, 200 ponches y que tenga una efectividad por debajo de 13. Esa es la aspiración. Ni siquiera te voy a hablar del tema de... Y claro, que te coma entradas también, que te lance más de 200 entradas. Le recall, Blacksnell, un tipo así, saludable, claro. Sí, claro. Pero ya hay que darle tiempo al tiempo. Ya él se va a la agencia libre. Soto ha demostrado... ¿Cuánto duró Soto para llegar a la agencia libre, señores? Cinco. El tema Juan Soto se ha mantenido en la palestra como ningún otro tema. Más de un gobierno. No, como ningún otro tema. Nunca yo he visto en las grandes ligas un tema que se haya sazonado tanto como ese contrato de Juan Soto. Y lo que él ha demostrado es que no tiene necesidad de dinero. Oye, mi hermano, de Juan Soto se está hablando de entre 2018 y 2019. Sí, cuatro años. Porque, no, más. Más. Porque es que yo creo que eso comenzó antes de ellos ganar la Serie Mundial en 2019. Si mal no recuerdo. Yo creo que fue de ahí. Y yo no he visto un tema. Miren que han pasado temas de esteroides. Miren que han pasado temas de fraude, de apuestas. Bueno, el de P. Rose probablemente que se ha mantenido en la palestra por muchísimos años. Pero lo cierto es que ese de Juan Soto, yo no había visto un tema que haya dominado tanto la palestra en las grandes ligas. Ahora, lo que. Por tanto tiempo. Lo que son. Señores, es un tema que en algún momento ya cansó. Y todo. Claro. Porque todavía cuando le quedaban cuatro años para la Agencia Libre se estaba hablando. Cuatro años. Y yo recuerdo que yo decía, señores, pero es que todavía. Ahora es que falta mambo para la Agencia Libre. Y con el sentido de urgencia como que tenía que ser mañana. O sea, si tú no firmas mañana, tú no juegas. Sobre todo. Y él ha demostrado, eso hay que decirlo, una paciencia fuera de serie. Y una capacidad también para los negocios fuera de serie. Tanto así que hoy día él va a ganar 33 millones, ¿verdad? Sí. 33 millones. Récord en arbitraje. Y no solamente récord en arbitraje, sino récord para los jugadores dominicanos. También. En las grandes ligas este año. Nadie va a ganar más que Juan Soto este año en las grandes ligas. Estamos hablando de que él logró ese contrato por arbitraje. O sea, que es un crédito también a él que tiene un tipo con una vasta experiencia a la hora de lograr buenos contratos, a la hora de negociar buenos contratos. Y eso es un crédito para él porque también él no se ha alocado. Él pudiese haberse desesperado en algún momento y pedir dos años, aunque sea, que le compren los años de arbitraje, pero nunca vendió sus años de arbitraje. En un momento, cuando la época, eso era lo que obligaba, eso era lo que se estilaba. Y su rendimiento también. Porque él vive en una época en la que se estila comprar los años de arbitraje. Correcto. Por adelantado. Y en el caso de su rendimiento también ameritaba que él firmase por lo que le estaban ofreciendo. Sí. Porque Juan Soto hace dos temporadas, recordemos que estaba... Y es una montaña de emociones en ese sentido. De momento tú dices que es un peloterito, pero al siguiente día tú dices que es el mejor pelotero del mundo. Y eso es también un crédito a él que ha sabido mantener su rendimiento. Por abajo, por arriba, por abajo, por arriba y viceversa. Lo que él ha demostrado es que no necesita dinero. Por eso te digo de la paciencia y del crédito, él no está desesperado por dinero. Pero eso tiene que ver mucho también con la educación, con la formación que él ha recibido desde su hogar, desde su familia. Él lo ha demostrado a la clara. Y en verdad, tú ves una temporada muerta de Juan Soto que se la pasa totalmente en República Dominicana. Totalmente en República Dominicana. Y tú no escuchas a Juan Soto por ningún lado. Ni un haitore, ni un videíto. Nada, nada, nada. Este tipo es un fenómeno en todo el sentido de la palabra. Entonces también es un crédito para él. Y eso definitivamente hay que aplaudirlo. No se ha hecho prisionero del dinero. No se ha hecho prisionero de la desesperación. Y es definitivamente, definitivamente algo aplaudible, algo loable para Juan Soto que está en una plataforma de poder donde él pudiese decir, mira, yo, mira, él le dice a los Yankees, en el dado caso de que los Yankees tuvieran la holgura, deme mi dinero ahora, yo quiero tanto, vamos a salir de esto. Pero no, el tipo ha mantenido una frialdad fuera de serie. Con todos los equipos. Con todos los equipos. En Washington, ni hablar, Washington que filtró la cifra que le estaba ofreciendo. En San Diego, que a propósito, Juan Soto testificó que Piero Sander, el hoy fenecido, ex propietario de los padres de San Diego, quería que se mantuviese Juan Soto en el equipo. Juan Soto lo dijo hace unos días. Él quería que yo fuese jugador por mucho tiempo de los padres de San Diego. O sea, sí, él lo está diciendo porque aparentemente hubo alguna conversación, ¿sabes? De extensión de contrato con los padres. Pero él no anda en eso. Él no anda en eso. Lo de él lee, déjame demostrar para que ustedes vean que yo valgo mucho más de lo que ustedes piensan. Y ya, esperar, esperar a ver qué pasará con el caso de Juan Soto. Miren, yo leí ayer... ¿Cómo le fue a los lanzadores dominicanos ayer? Muy bien. Frankie Montaz lo hizo bastante bien para los rojos de Cincinnati, como bien habíamos apuntado. El y de la Cruz también ayudó a esa victoria 4 a 1 de los rojos frente a los filis de Filadelfia. Un partido que tuvo una larga demora por lluvia y aún así pudo continuar. Y elaboró cinco entradas de dos tercios en un juego que debió ser comenzado un poquito más tarde. Se demoró tres horas por un pronóstico de lluvia intensa. Los equipos debieron esperar tres horas y treinta y cinco minutos. Se trata del segundo retraso más largo en la historia del Citizen Band Park de la ciudad de Cincinnati. Cinco y dos tercios para Frankie Montaz. Dos y cero ya tiene Montaz. Dos y cero con dos juegazos. Ojo con Montaz, lo estamos diciendo incluso desde el primer día, desde el primer turno en su rotación, en su salida. Una carrera limpia permitida, tres boletos y cinco ponches. Y mencionabas a Eli. Eli ayer con ese doble que dio por el right field, pues llegó a once partidos en forma consecutiva conectando de imparables. Once partidos en forma consecutiva para ese muchacho. Y qué bueno. Esos son los aportes que el equipo necesita. O sea, no es un slogger. Ahí hay tipos, los Jonathan India, los Encarnación Estrada. Un equipo joven. Un equipo joven que puede dar una sorpresa. Will Benson, que es el center field de ese equipo. James Elcalde de Jario. James también. Se fue de 4-1 también como Eli de la Cruz en el día de ayer. No ha comenzado, perdóname, tan bien, independientemente del cuadrangular que dio. Él como que se talla siempre su tiempo. Sí. Pero cuando prende, prende en serio. Totalmente. Cuando prende, prende en serio. Eso es lo que ha enseñado aquí y allá. Total, totalmente. Pero te juega una defensa, vamos a decirlo, que decente. O un poquito más que decente. Tú sabes que uno tocaba temas económicos relacionados a Juan Soto, pero leí ayer, o antes de ayer, me parece, un tuit de Enriquito, Enrique Rojas, el cual hacía mención de la situación de los atléticos de Oakland. Los atléticos de Oakland pagan 1.5 millones anuales de alquiler en el Coliseum y ese contrato vence ahora en el 2024. Oigan esto. Ellos anunciaron un estadio para el 2028. Oigan qué locura. Entonces, si ese contrato vence ahora 2024, la nueva casa estará lista para el 2028 tentativamente. Es decir, que hay cuatro años ahí por el medio que no se sabe qué va a pasar con eso. La ciudad de Oakland le está ofreciendo a Oakland pagar un alquiler de 97 millones por cinco años, aunque solo vaya a usar tres. O sea, es un contrato. ¿Tú me vas a usar tres? No. Yo te ofrezco un contrato de cinco años y 97 millones de dólares. Eso es una absoluta barbaridad. Otro problema que se le suma a los atléticos de Oakland, entre tantos dentro y fuera del terreno. Y hay que ver qué va a pasar con ese equipo, Satosky. Si ellos se van a mudar provisionalmente de ciudad. Se habla del Sacramento. Este Sacramento. Por ahí. A jugar pelota para Sacramento. Se habla, se habla. Ahí, padre de la gloria. Vamos a ver. Hay que darle seguimiento. ¿Y qué equipo es? Esos son de los cambios que siempre se han dado en las grandes ligas, en la NBA. Hay una historia bastante fructífera en términos de mudanza de equipos. Incluso equipos tradicionales. Sí, pero estamos hablando de que, ok, esos equipos tradicionales. Eso fue lo que leí en algún momento. Pero que estamos hablando de un equipo que para la próxima temporada no va a tener estadio. O sea, no va a tener sede fija. O sea, si ellos no firman ese contrato de 97 millones por cinco temporadas, aunque usen tres, por cinco años, aunque usen tres, ellos no van a tener sede. O sea, alquílenme lo que ustedes quieran que yo voy a jugar. Sí. Eso es una barbaridad para un negocio. Se ha mencionado hasta Utah, se ha mencionado. Ay, Dios mío. Se ha mencionado hasta Las Vegas, que debe ser como el paraíso donde todo el mundo quiere llegar. Y ellos van para allá. Sí, donde todas las ligas quieren llegar y ese es el, para mí, el destino más probable, Las Vegas. Pero esto es una locura para grandes ligas, sobre todo. El destino más probable es Las Vegas. Pero le estoy mencionando las ciudades que en algún momento se han mencionado. Y el equipo de Salt Lake City allá en Utah, la ciudad también ha surgido con mucha potencia. Pues ya, que es que va a hablar. Digo, ellos no tienen fanáticos. Ellos para donde quiera que cojan, que ellos vean mil quinientos fanáticos, ahí va a ser una ganancia para ellos. Ganancia, entre comillas. Pues ellos que llevan ahora dos mil, tres mil gente a los juegos allá en Oakland. O sea, que si ellos se mudan para un Play de Sobol que coja, que coja dos mil gente, tres mil gente, para ellos va a ser una barbaridad. Lo cierto es que no van a tener casa. Pero Oakland tradicionalmente ha sido una ciudad muy problemática. Sí, claro. Muy problemática. Claro, claro. Muy problemática. Pregúntala a Golden State. Muy problemática, tradicionalmente. Y los equipos no, no, no. No, y el equipo con Canseco, Maguire. Sí, no, no, pero yo hablo de la ciudad. La ciudad es problemática. La ciudad es complicada. Sí, sí. Muy complicada de acuerdo a lo que uno ha leído. No es fácil. Qué batalla, qué batalla con otros. Mucha violencia y no es tan segura en términos generales, no necesariamente en términos de lo que es los deportes ni nada por el estilo. Pero ha sido siempre una ciudad muy, muy complicada. Parece que el tema del temblor ese le azaró. Porque después de ahí no ha sido... No han levantado cabeza. No, no, después de ahí no. Después de ahí no. Pues nada, ver qué le depara el futuro a estos atléticos de Oakland que están muy, muy, muy complicados. No se ha hablado de un nuevo equipo. O sea, tipo así, tipo NBA en grandes ligas. No, no, no se ha hablado de expansión. Porque es que todavía hay ese tema de Oakland, mira, ese tema de Tampa también. O sea, yo no veo a Tampa así como... Pero Tampa compite por lo menos. Sí, sí, compite, pero el término es el estadio. No, y la fanaticada que no apoya como tal. El estadio y a eso es que me refiero. A eso es que me refiero. Porque una cosa es lo competitivo y otra cosa es lo comercial. No, claro. Lo mercadológico, la renta o la rentabilidad en este caso de una organización. Pero en términos generales no ha habido, no se ha hablado más de la expansión después de que llegaron los Arizona y compañía y el equipo de Colorado también. El mismo Tampa llegó a una expansión. Sí, claro, claro. Y cambiaron de nombre los David Reyes de Tampa. Pero aunque también hay que decir que no ha sido igual que la NBA en el caso de las grandes ligas, por ejemplo, que piensa traer a los Supersonics de nuevo. Hay equipos así, ¿sabes? Que son tradicionales y que te pueden traer cierto público. En grandes ligas yo no sé qué equipo, que lo bravo de Boston, por ejemplo, no lo van a traer porque ya esos equipos, esos nombres están patentizados. Pero todavía hay ciudades importantes que no tienen equipo. Sí, claro, pero como que... Porque, por ejemplo, Las Vegas, Utah, Sacramento. ¿Y cuál es el apoyo al béisbol en esas... A las universidades, en las universidades. En Estados Unidos hay mucha gente. En Estados Unidos hay demasiada gente. Y en cualquier estado hay sus millones largos que apoyan el deporte en sentido general. Esa es la realidad. Señores, las informaciones en Mañana Deportiva llegan a ustedes cortesía de Ecopetróleo Dominicana, una marca dominicana comprometida con el medio ambiente. Nuestras estaciones de combustibles están diseminadas, distribuidas en toda la geografía nacional para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo, Tu Gasolina, también GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Ruedes seguros, ruedes con GG Motors. Tenemos una amplia variedad de neumáticos para todo tipo de motocicletas. También somos distribuidores de las piezas Tauros y de las motocicletas Howe y Howe Limited. Ubicados en la calle Hermanas Miraval, número 120, en Villa Tapia. La goma y el tubo de los dominicanos. GG Motors. Usted que se acaba de levantar o usted que acaba de salir de su hogar y todavía no le ha echado nada a ese estómago. Señores, crucen por nuestras sucursales de Wendy's y aprovechen, degusten, disfruten de ese rico pan croissant con queso suizo fundido, con huevo, con jamón. Señores, una delicia, una delicia. Además de eso, ahí están las diferentes variedades. Están el Crispy Panko Fish, las tostadas francesas de 7 a 10.30 de la mañana, de lunes a viernes. Ya los sábados y domingos tenemos el horario extendido de 7 a 11 de la mañana. El resto del día, las hamburguesas, las ensaladas, están los frappés, están los helados. Hay un sinnúmero de opciones en nuestras sucursales de Wendy's para el disfrute de todos nosotros en esta quisqueya la bella. Juancito Sports es una banca para fans. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba rdjuancitosport. En Instagram estamos exclusivamente como juancitosport.do. Ahí usted también puede ingresar a www.juancitosport.com.do. Vas a encontrar líneas, resultados e informaciones en tiempo real. Juancito Sports es una banca para fans. Hoy queremos destacar un sabor excepcional, el queso Guda Sosua Gold. Amantes del queso, este es para ustedes. Perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntrelo en su supermercado o colmado más cercano. Sosua alimenta tu lado auténtico. Y además de eso, si usted busca una mantequilla suave, cremosa y llena de sabor, la mantequilla Sosua es la elección perfecta. Para el desayuno o la cena, la mantequilla es el ingrediente que realza el sabor de tus platos favoritos. Encuéntrala en tu supermercado o colmado más cercano y descubre por qué es el secreto de los amantes de la buena cocina. Y recuerden también que Ferquido, Ferquido crece, patrocinador oficial del segmento de baloncesto acá en Mañana Deportiva. Una pausa, ya regresamos.